Muy buenas a todos Ah, que alcancen contigo Muy buenas a todos, yo soy Amy Black Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, como pudieron ver en el título del video Es como pudieron ver en mi maquillaje Este video lo estoy grabando El mismo día que grabé el de Recreando sus maquillajes O bueno, recreando el maquillaje de la chica Pero sí, como pudieron ver en el título Del video, vamos a estar haciendo Los básicos De básicos, podríamos decirle Que sería todo lo que yo traigo En esta mini cosmetiquera Que como pueden ver es apenas del tamaño De mi mano, es súper pequeña Súper práctica y esto lo traigo Para un maquillaje del diario Estos les voy a comentar que son Mis básicos, obviamente los básicos De cada quien van a cambiar dependiendo Su tipo de vida, su tipo de Gustos Si le gusta delinearse, si no le gusta delinearse Si le gusta hacerse las cejas O si tiene la necesidad de hacerse las cejas O no, obviamente va a depender Tanto de gustos como de necesidad Pero para mí, uno de los básicos Más importantes es tener al menos Una o dos bases de maquillaje Dependiendo de lo que te quieras hacer Si yo quiero una base que sea Completamente mate, siempre me voy a ir A Mi Fit Me de Maybelline Y si quiero una que sea un poco más glowy O simplemente para el día a día Me voy a ir con esta D&M Que es a base de agua de coco Antes, en vez de traer esta Tenía la... Una que es igual el empaque a este Pero es más oscura Que esa la utilizaba para los contornos Pero en realidad para el diario Yo no me hacía contornos Entonces lo vi necesario Y hace tiempo que lo saqué Ese es el tipo de cosas que les quiero recomendar Si ven que nada más lo tienen guardado Y les ocupa espacio Sáquenlo y ya O sea, ni siquiera van a notar la diferencia Y por ejemplo, para poder hidratar mis labios Que ustedes saben que mis labios son súper secos Yo utilizo mi glosecito de abón de Frozen Que me encanta Ustedes saben que me encanta este Pero también últimamente he traído este Que les saqué en... Ah, de los nuevos productos Y del sorteo Les saqué justamente este Que es de coco también Tengo varias cosas de coco Y ni siquiera me gusta el coco Tengo esta que es como una tipo lollipop Y es un gloss de color Con el bálsamo labial en la parte de arriba Y normalmente yo lo que uso es el bálsamo Pero si de repente vas a salir Y no te arreglaste Y simplemente quieres un toquecito de color Este sí Este sí funciona Este sí funciona súper bien Para este tipo de ocasiones Yo tengo estos dos bálsamos Porque en realidad hay muchas veces Que los campechaneo Pero bueno Para los que no sepan que es campechanear Es como utilizar un día uno El otro día el otro El otro día el mismo Y así como irlos intercalando Pero si yo los tengo más que nada Por lo que les comentaba Mi necesidad de los labios También otra cosa doble Que tengo en mis básicos Es este enchinador de pestañas Y también la cuchara De hecho antes tenía dos enchinadores Y la cuchara Pero otra vez lo vi necesario Y lo saqué Pero normalmente este lo uso Para una enchinada rápida Y este lo uso Para una un poco más natural Y hay veces que también Junto los dos como en las bases Entonces Es igual una campechaneada Me estoy dando cuenta Que tengo varias cosas dobles Voy a estar checando eso Porque también para mis cejas Yo no es que tenga mucha necesidad En las cejas Pero para mí Uno de mis básicos Es poder rellenarlas Y que tengan los pelitos hacia arriba Entonces tengo mi sombra De Revlon Que esta la uso Tanto para cejas Como para los ojos También tengo mi cera de cejas De Cosmetic Lab Esta sí ya se volvió Un básico para mí A pesar de que antes No la utilizaba para nada Y también mi gel de cejas Café Estos tres productos Son los que yo utilizo Para mis cejas Esto para que nada más Se rellene rápido Y ya vámonos Este para tener Un poquito más de proceso Y este simplemente Por si ni siquiera Me las quiero pintar Nada más hacia arriba O puedo unir los tres O dos O así También otra cosa Que yo necesito mucho Porque mis pestañas Como ustedes saben Son súper pequeñas Y de aguacero O sea de hacia abajo Entonces yo lo que tengo Es mi rímel De aceite de aguacate Que siempre les muestro Porque este es De mis favoritas También tengo Otro rímel De IM Que es el que les enseñé Hace poquito también En los productos nuevos El Waterproof Y también tengo Este chiquito Como pueden ver Si es bastante Más pequeño Este es el de Cosmetic Lab Y este lo que hace es Este me deja Las cejas Las cejas Este me deja Las pestañas paradas Todo el día Este las hace gruesas Y este las hace largas Entonces De estos Si me pongo los tres Hay veces que solamente Me pongo este Pero ya es por costumbre Más que nada Porque Pues antes no tenía Los otros dos Pero si normalmente Intento ponerme los tres Porque con los tres Me da volumen Y obviamente Me pongo nada más Una capa Para que no se vea Como patas de araña Que no digo Que no esté mal Solo Digo que no digo Que esté mal Solo no Es mi estilo Y también Algo que yo uso Bastante Para mi día a día Son los delineadores Negros Tanto en plumón Como en lápiz El de lápiz Lo utilizo Normalmente Cuando traigo Lentes Este me lo hago Súper rápido Lo degrado De la parte de arriba Y queda Súper bien Y este Si me lo hago Cuando no tengo Los lentes Y voy a trabajar Súper duro Todo el día Que ya ahorita Es un poco Más común Entonces He dejado este De lado un poquito Pero me he puesto Este más Y aún así Tengo los dos Por si en alguna ocasión Se amerita Y también si gustas Puedes agregar Un labial Ya sea nude Rojo O alguno Que tú gustes Pero Esos yo no los tengo Más que el del bálsamo Porque Como les comentaba Eso ya es de gusto Personal Y a mi del diario No me gusta Maquillarme los labios Nada más cejas Y ojos Esa es mi prioridad Por eso tampoco Tengo iluminador O así Hay personas Hay personas que si agregan Algún iluminador O alguna sombra En brillos Pero eso si Se los recomiendo La verdad Porque si Tienen muchísima prisa Y ni siquiera Se alcanzan a hacer Un delineado De un ojo Con una simple sombra De brillos Que se la pongan En todo el párpado Salen y se ven Súper arregladas Entonces eso si Se los recomiendo Muchísimo Si quieren intentar Implementar Todo esto De llevar una Cosmeticera Pequeña Para todos lados Pero si Espero que esta Información De mi cosmeticera Les haya servido Para poder crear La suya Y también pueden ir A ver otros videos En los que también Les comenten Por ejemplo Que ellos no tienen Para las cejas Pero si tienen Para los labios Ustedes ya van a ir Viendo sus necesidades También cuando vean Estos videos Así que los invito Y si les gustó No se les olvide Seguirme en mis redes sociales Se las voy a estar dejando En la parte de arriba Y en la descripción Para que no se les olvide Seguirme Y recuerden Que ya tenemos cuenta De TikTok Suena un poco extraño Pero sí Así que vayan A seguirme Se las voy a estar dejando También en la cajita De descripción Y recuerden Que nosotros Nos vemos dos veces A la semana Así que Chao Bye